Cinco minutos, un placer recibir amigos con el señor Roberto Muzo, bienvenido. Muchas gracias. De Regi, bienvenida. A ver si dice bien, de RegiBus. De RegiBus, perfecto. Presidente de la Fundación Telefónica Movistar, bienvenido, bienvenidos. Con esto que va a ser Movistar Sentir, ¿de qué se trata el Movistar Sentir? Bueno, Movistar Sentir es un festival de música que organiza justamente Movistar a total beneficio del Hospital Pereira Rosel. O sea, todo lo que se recaude va a ser destinado al área pediátrica del Hospital Pereira Rosel. José Pedro, el por qué se destina, hablemos un poco de la Fundación Movistar que tiene un grupo hermoso de voluntarios y que toma contacto con el Pereira. ¿Cuándo fue que comenzó esa iniciativa y con el Pereira? ¿Y por qué se decide apoyarlos a ellos en esta oportunidad? Bueno, para encuadrar, Fundación Telefónica Movistar es quien canaliza la acción social de Movistar en nuestro país. Hace infinidad de acciones, trabajamos con 10.000 niños en educación, en robótica, con cientos de jóvenes que no estudian ni trabajan. Y como tú decías, Manuela, también tenemos un grupo de voluntarios. Más de 500 voluntarios nuestros dedican 8.000 horas al año en diferentes tareas voluntarias. Y de ahí es donde justamente se generó este vínculo con el Hospital Pereira Rosel, haciendo actividades al Día del Niño, haciendo actividades en Navidad. Y bueno, ese vínculo generó también esta posibilidad que con bandas de primer nivel del Río de la Plata, el sábado 12 de mayo, hagamos un festival de música que se llama Movistar Sentir. Si quieren hablamos del porqué del sentir. Sentir. Justamente para recaudar fondos para el hospital. Roberto, para los músicos es como... O sea, de tantos escenarios que tuviste, ¿no? Sí. Que tienen. Saber que se sube uno al escenario y tiene un fin benéfico es distinto, ¿no? Tiene un gustito distinto, ¿no? Y tiene un plus distinto, sí. O sea, la verdad que es un orgullo la invitación de aquí de Movistar Sentir para el festival porque la verdad que siempre con el cuarteto sabemos que llegamos a un público muy joven también que se trata de sensibilizar en esa área, ¿viste? Y entonces para nosotros fue un orgullo. Y la verdad que sí, tiene algo de distinto porque vos sabés que estás además de aportando con lo que es siempre el arte de transmitir alegría, felicidad, conceptos y todo, también estás ayudando, ¿no? Entonces tiene ese plus además. ¿Cómo se viene preparando el cuarteto para ese día, para el festival? Bueno, bien. Vamos a tener una sorpresa también con un invitado especial súper importante que tiene que ver también con lo que es el motivo del show. Yo nos lo dejo ahí picando para que no vaya. No somos... La verdad que para el cuarteto no es común que tengamos invitados por lo general. Así que esta va a ser una oportunidad súper interesante. ¿Y se baja uno para que siga haciendo un cuarteto o no? Acá traemos un nuevo interrante del cuarteto. Aparte, mucha gente sospechó. ¿Tiene que ver con la temática del festival en sí? Sí, 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 sí. Tiene que ver. Si quieren... Anuela, está. Pará, pará. Primero se me vino el gaucho power a la cabeza. Y fue un pequeño, ¿vale? ¿Cómo? Un pequeño, capaz, participando. Bueno. No le saquen más información. Eso es lo que es. Roberto, capaz que podemos contarlo porque nadie se va a enterar más que nosotros. No, estemos en la charla de por acá. No, dentro del hospital, el subdirector del área pediátrica del hospital es Gabriel Pelújo. Ah, claro. Entonces, seguramente que es con quien hemos avanzado en todo esto. Seguramente algo va a ser. Sí, sí, sí. Y cuéntanos un poco más del festival en SICO. ¿A quién arranca? ¿Cómo va a ser? ¿A quién se puede controlar la entrada? Sí, bueno. El festival, acá tengo todos los detalles. Empieza a las 4 de la tarde. Sábado, 12 de mayo, Velódromo Municipal, 4 de la tarde. Las puertas se abren a las 4. El show empezará aproximadamente a las 6. San Télez Amí, de Uruguay, va a ser quien va a abrir. Después, Airbag, de Argentina. Los Cafres, de Argentina. El Cuarteto de Nos, que nos va a acompañar. Y La Berizó va a ser la encargada de cerrar el evento. Qué bueno que pudieron unir del Río de la Plata, ¿no? Las bandas del Río de la Plata. Sí, sí, sí. Bueno, eso forma parte de ese sentimiento que decíamos, ¿no? Es el Movistar sentir en dos sentidos. Por un lado, el sentir, el sentir de la música. Y por otro lado, el sentir del sentimiento que tenemos todos los uruguayos de solidaridad, de querer ayudar. Y bueno, en este caso, Movistar siempre ha hecho cosas con los voluntarios hacia el hospital. Bueno, acá la sociedad también puede sumarse. De tal forma de que no solo ver un lindo espectáculo, sino también contribuir. Con el valor de la entrada va a estar contribuyendo a los niños del Pereira. En Red UTS se pueden adquirir las entradas a partir de 980 pesos y también en online. Hay una forma de comprarse online. Está buena parte de la grilla del show. Porque es súper ecléctica, ¿viste? Son propuestas muy distintas. Y en el caso en particular del Cuartito también, que va a ser el primer show en Montevideo en realidad. Y no sé si habrá otro a finales, porque ahora después nos volvemos. Llegamos ahora hace poquito de México y Paraguay, que estuvimos tocando allá en una gira. Nos vamos ahora para Argentina y nos vamos para España como 15, 20 días en junio. Nos pusieron el primer... El último show de la gira de España es el debut de Uruguay en el Mundial. ¡No, mentira! No, 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 no. ¿Y cómo no van a ser esos autofowers? No pasa nada, porque el partido es de tarde. En España creo que es a la 1 de la tarde, creo que va a ser mañana. El show es de noche. Pero un gran amigo nuestro en España puso la hora del vuelo de Madrid a la Anzalota, que es la cosa, a la hora del partido. ¡Tremendo! Y no sé qué vamos a hacer. La solución es funcionar el Cuarteto de Nos. Está en pre-conflicto y vamos a ver qué hacemos. A ver si se sube el avión. Así que es una gran oportunidad para la cantidad de fanáticos del Cuarteto de verlos en vivo. Allá en España, sí, hace unos años que no vivimos. Y tenemos una base también muy fuerte de público español mismo allá. Son como... Creo que son ocho o nueve fechas que nos recorremos mucho el lugar de España, así que va a estar bueno. Y cortamos el invierno. Y después para cerrar el año, Roberto. No, mirá, la segunda mitad del año ya arranca también de vuelta, que volvemos a México. Los aman en México, ¿no? A Colombia, acá. Sí, en México estamos yendo dos o tres veces por año ya. Qué demás. Colombia de vuelta también. Y ya empezar a ver algo nuevo, ¿viste? Por lo más que recién en mayo... Fíjate ahora en mayo, el día del show de Movistar, se cumple un año de que salió Apocalipsis Zombie, ¿no? Y ya estamos pensando... En el disco nuevo. En el disco nuevo. Es una máquina que no pasa. ¿Pero están pensando o ya están trabajando? No, no, trabajando. Sentimos la comisión de las canciones, seguro. Y vamos a empezar a ver algo para quizás sacar algo antes del fin de año. Y en el show de acá de Montevideo, en Sentir Movistar, ¿qué van a estar presentando? ¿Es un repaso? Sí, mirá, en realidad son grandes éxitos. El recital a veces del festival generalmente amerita que son muchas canciones, la mayoría que la gente conoce, ¿no? También hay varias del disco nuevo, pero no es tanto la presentación de Apocalipsis Zombie, sino que es repartido proporcionalmente entre los últimos discos. Pero me imagino que Gaucho Power, cuando se hace, cuando se canta acá, la gente se genera otra cosa. Y vos sabés que no solo acá, ¿no? Como en España también debe estar... No solo acá también. En Argentina. Nosotros ya tocamos en México en un festival en Guadalajara y la gente... ¿En serio, Piro? Estamos como situados en la pampa. Pero los que conozcan el contexto de la canción en Argentina se deben también sentir como... Sí, 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 también. Capaz que le tenés que cambiar el nombre. Azteca Power, Azteca Power. A la gente le gusta sentir algo que no es propio también. Ah, buenísimo. José, ¿algún otro proyecto que estén trabajando a nivel solidario para el resto del año? Permanentemente estamos trabajando, como decía, con jóvenes que no estudian ni trabajan. Que eso lo hacemos junto con la Universidad Católica, con el Ministerio de Desarrollo Social. Más de 10.000 niños y 5.000 docentes pasan por nuestras aulas. En la sede que tenemos en la Fundación, en San Martín y Seibal, ya desde hace 5 años han pasado más de 32.000 niños. Todos con cursos gratuitos, obviamente, que brindábamos. Y el año pasado abrimos en Maldonado, en lo que son las oficinas de Movistar en Roosevelt, el tercer piso lo dedicamos exclusivamente a tareas de la Fundación, también para niños, jóvenes y para adultos mayores también. Qué gracia. No me gustó cómo señalaste, adultos mayores. No, no, no. Fue al barrer. No, era a vos. Si lo tomes en cuenta. A ver, mostrame de vuelta a vos. Debe ser muy gratificante, ¿no? Trabajar en un equipo de trabajo, tener una empresa donde hay tantos voluntariados y que... Porque es dar y recibir todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente es lo que tú decís, es dar y recibir. Uno a veces al hacer tareas voluntarias recibe mucho de la sociedad, de los niños. Y bueno, siempre uno siente esa necesidad de querer ayudar. Y bueno, la empresa en ese sentido facilita que en el horario laboral o fuera del horario laboral se puedan hacer tareas voluntarias. Claro, y lindo eso de ir al interior del país también, ¿eh? Malonado, el resto del país está buenísimo también. Y para nosotros como espectadores, ir a ver a estas bandas, si encima con la entrada colaborás, es un doble. Se puede olvidar. Bueno, la invitación está hecha, 12 de mayo a partir de las 17 horas, un rato antes también, para estar la mañana. Pero los que van a tener que ir antes. Allí en el veloce. Sí, el aire está llenando, el aire está bueno. Manuela, un fin de semana, sí, ¿no? Claro, yo que me acuesto temprano, por acá temprano, las dos y media estoy ahí. Porque el catering de cuarto siempre es rico. Ah, piden algo especial. Son como medio de... Son medio de... Yo me pregunto a mí, ¿no? Capaz hay cosas que para uno es natural, a otra persona le suena rara, ¿no? No, para mí es muy bien. Yo que compartí vestuario con Roberto, no en conciertos, pero si no cuando hacíamos yo me llamo. Ah, teníamos, pedíamos un catinero especial cuando nosotros lo hacíamos yo. Sí, es verdad. Fruta. Pero es secreto. Es secreto. Pero el cuarteto que pide, cuando se va de gira, ¿hay algo que tiene que haber en el vestuario? En general, mira, como que antes sí, ponerle cosas de agua. Sí, son medio viejas. Algo de comer, para picar antes, una cena para después, porque realmente después que tocaste... O sea, con algo que antes de tocar es difícil comer, porque se está saltando todo el tiempo. Algo para calentar la garganta. Pero pocas cosas. Tranquilante. Roberto podía una estufa, una estufa cuarzo. Nada de colores raros, colores raros, flores especiales, nada. No, no, de decoración no, 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 no. Sabemos que es raro, siempre pedimos que haya cortinas fucsias y turquesas, eso sí. No, eso es raro, eso es raro, eso es raro, eso es raro, eso es raro. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces queda pendiente, 12 de mayo, desde las 17 horas en el velódromo municipal Movistar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa y ya venimos, faltan las cantadas, falta mucho más, ¿eh? Y Cata va a bailar Zumba también. Ay, también. Bien, Cata, por ti. ¿Qué, qué, se prende? Me la queda de Cata. No, en la adversidad se agranda y aunque no es de presumir, sabe que lleva el coraje en sus andas.